Saludos gente RD, bienvenido a otra edición de Gente Muy Especial. En esta ocasión nos enorgullece presentar a este gran cantautor de música cristiana que ha puesto un estilo diferente y ha podido calar en el gusto popular. Veamos de quién se trata. Joel Escoto, lo que dice. Yo sé, no siempre se cae bien, nadie es una moneda de oro. Nos encontramos en otra edición de Gente Muy Especial. En esta ocasión, como ya vieron, nos acompaña Joel Escoto. Joel, ¿cómo está? Querido Mel Vázquez, saludando a toda la gente de Gente RD. Y me plaza muchísimo poder estar aquí compartiendo con ustedes y hablando aquí un poquito de mí. Así es. Joel, vemos tu estilo, vemos esa forma de interpretar música religiosa, pero sin embargo, con ese ingrediente especial, ya que tú le pones ese estilo, ese sabor urbano. Cuéntame, ¿a qué se debe esto? Bien, tú sabes que como cristiano tengo que defender la parte siempre de hablar de Dios y cuidar en las canciones, esa parte de impregnar un mensaje, ¿no? Entonces, por eso me enfoco en eso, en música cristiana con toques diferentes. Obviamente, no todas mis canciones vas a encontrar un santo, sino que también puedes encontrar una canción de alegría, de invitarte a ser feliz o de amor para que se la dediques a tu pareja y así sucesivamente. O sea, según lo que tengo entendido, son canciones que aparte de ser religiosa, o sea, también con un mensaje positivo hacia buenos valores y así sucesivamente. Exacto. Pero las personas que te conocemos desde los inicios de tu carrera, vemos ese crossover que tú has realizado de la música secular a la música religiosa. ¿Por qué sucedió y cuándo sucedió? Yo siempre he sido muy creyente en Dios, desde el 2004 cuando comencé a cantar en el coro de la Iglesia Católica. El coro se llamaba, se llama, todavía existe, Oasis de Amor. Es donde yo empiezo a desarrollarme vocalmente y demás. Y ya en el 2013 hago un cambio de religión, para así decirlo, que entiendo que no son más que métodos, ya que Dios es el mismo en la religión que sea. Y yo digo que no fue que hice un cambio, simplemente dejé de hacer cosas. A mí me gustaban mucho las baladas cortavenas, dejé de hacerlas. ¿Por qué? Porque con ellas estoy invitando a la gente a que se depriman con una canción triste que le va a recordar un pasado o una persona X. Entonces, ya ese tipo de canciones me las reservo, ya no las hago. Sigo haciendo mis baladas de amor para dedicar y para disfrutarla tú. Y mis canciones de alegría, ¿no? Como lo hacía antes. Sí, así es. Podemos ver, en el caso de una de tus producciones, tuve la oportunidad de escuchar un tema llamado Vive la Vida, un tema lindísimo, un pedazo que la gente disfrute. Claro que sí. Vive la vida, pero vívela con fe. Nunca dejes de creer, borra tus penas. Hoy tienes la libertad de vivir con alegría y nada más. Excelente, excelente. Una canción que inspira a buenos valores. Hablando de valores, de buenos principios, buenos modales, esos jóvenes que vienen surgiendo en la música, en distintas áreas del arte, ¿qué mensaje tú le das? Bueno, yo creo que lo importante es trabajar, crear. Hay gente que quizás piensa, alguno de estos jóvenes que quizás graban uno o dos temas, ven que no se pegan como ellos quieren y demás. Lo importante es tú crear, tú creer en ti y mantenerte creando, porque va a llegar tu momento. Entonces, si desistes rápido, pues yo creo que entonces nunca era lo que te apasionaba. Los amantes de la música como yo trabajamos porque nos gusta la música. Vivimos creando, vivimos presentando, vivimos tocando puertas y de eso se trata la música, ¿no? Para tú lograr un éxito rotundo como quieres, tienes que guayar tu yuguita, como decimos aquí en términos dominicanos. Y nada, sigue trabajando, sigue soñando, sigue creando. Que tu momento va a llegar. Así es, vemos colaboraciones, están muy de moda. ¿No te gustaría implementar una colaboración con uno de los cantantes cristianos, o no cristianos, cualquier persona del mundo artístico que tú digas, con él me gustaría grabar por equio o tal motivo? Tú sabes que un artista cliché que todos los cantantes mencionamos, es Juan Luis Guerra. Yo realmente admiro muchísimo a Juan Luis porque ha sabido manejar dos mundos, el mundo romántico, como la gente le llama, secular, y la música cristiana. Y por eso me gusta y me identifico muchísimo con él, a sabiendas, ¿no?, de cuidar siempre tus valores y tu fe. Y para mí sería un gran honor trabajar en su momento con él, con Manicruz me gustaría también, con artistas urbanos también. Aquí hay muchos artistas urbanos que son buenos, ¿no?, que realmente no todos están en esa línea de canciones morbosas, de malas palabras y demás. Y yo creo que sí, yo estoy abierto realmente a todo tipo de colaboración y me encanta colaborar, de verdad. Así es, ya en la actualidad, ¿cuántos años de carrera tiene en la música, tanto en lo secular como en la parte cristiana? Bueno, desde el 2004 hacia acá, no tengo en cuenta, hacen como 16 por ahí, ¿verdad?, algo por ahí, no sé, 18. Pero de manera formal fue en el 2009, pues en el 2004 yo comencé a cantar como tal, pero como proyecto ya definido fue en el 2009, tras ganar un Festival de la Voz en San Francisco ese año, ya a raíz de ahí comienzo a grabar ya de manera más profesional, a empezar a promoverme en los medios, y hasta el sol de hoy pues ya llevamos dos álbumes realizados. Excelente, yo tengo algo por acá, si el señor director pudiera hacerle un clock show, este es tu más reciente álbum, vamos a llamarle así, es el tema Impresiones, o sea, es el nombre de las expresiones, perdón, de la producción. Cuéntame de este álbum, cuántas canciones tiene, de cuáles son los compositores que pertenecen, porque también Joel es cantautor, vamos a decir, señores. La mayoría de sus composiciones son autoría de él, tanto del disco anterior, como de este que ven acá, son composiciones de Joel. Así es, Invencible fue el primer álbum en el cual tú trabajaste conmigo a nivel promocional y te agradezco públicamente eso, y hoy día estamos con expresiones, que son 11 temas, en realidad son 9, y dos versionados en remix, y como ya mencionaste, son míos. Hay uno que es compartido con el cantante canadiense Etienne Drapot, que él me cedió una de sus canciones, yo le hice algunas adaptaciones y las grabamos en francés para este álbum. Ok, en el 2018 tuviste la oportunidad de pertenecer a Premios Soberanos. Cuéntanos esa bella historia, porque para quién es un secreto de pertenecer a esta gran premiación del arte nacional en nuestra República Dominicana. Tú sabes que El Soberano es un sueño de todo artista, dominicano, cantante, actor, bailarín, whatever. Y yo participé en un reality que ellos hicieron en el 2018, en diversas áreas, para bailarines, actores, cantantes. Yo envié mi video y fui seleccionado, dentro de los semifinalistas, luego participé ya de manera física en la audición, ahí entonces entré a los seis finalistas, y ya de ahí se armó la votación por las redes y todo lo demás. Y todos recibimos la invitación de disfrutar del premio ese día. Fue una experiencia inolvidable para mí, ya que fue la primera vez que participé en el premio, poder disfrutar del espectáculo, conocer otros artistas, tomarme fotografías. Y una experiencia lindísima, donde ya de manera palpable tú comienzas a soñar, algún día estaré en el escenario cantando, o nominado, y ya tú sabes. Pero fue muy chulo. Actualmente, ¿quién estás haciendo tus arreglos musicales, de la producción que vimos anteriormente? ¿Quién es que se encarga de esos arreglos? El álbum Expresiones tiene arreglos de Gabriel de la Cruz, es un sobrino de una leyenda del merengue nuestro, de Henry Hiegero y la Gran Manzana. En aquellos tiempos, él es sobrino de Henry, un muchacho muy talentoso, demasiado diría yo, tiene un oído musical increíble, y él forma parte como productor principal del álbum. También está Derry AM, está DJ Stanley, y ellos tres trabajaron conmigo este álbum. La música nueva que estoy grabando ahora, también es con Gabriel, con Gabriel de la Cruz. Las canciones, ya yo tengo la melodía en la cabeza, y cuando me junto con el productor, le digo, no, aquí yo quiero como que entre una guitarra, o que entre un acordeón, y le hago el sonido con la boca, y yo me involucro en todo, en el video, le digo, no, yo quiero que sea en una playa, yo quiero que sea aquí. Mira, esa es una parte que te dije de acá, donde estamos grabando, te dije, tengo esa parte visualizada para un video, y tú verás que no voy a estar tranquilo hasta que un día grabe un video ahí. Así es. No le hagas caso, eso es envidia, si lo que murmuran es invento, déjalo que hable en puro cuento, me llama mucho la atención, y quiero preguntarte por qué, cuál fue el motivo para la realización de ese disco, qué es el tema, lo que dicen, háblame de eso. Lo que dicen es mi más reciente tema, junto con su video, que está en todas las plataformas, y la gente puede buscarlo, viene un remix interesante con ese tema, con un urbano muy querido por todos acá, en nuestro país, pero no puedo hablar mucho de eso todavía. Lo que dicen habla de esa gente, que tú sabes que todo mundo tiene gente que murmura, a sus espaldas, a su alrededor, y quise escribir esta canción, porque todos nos identificamos con ese tema, con canciones que hablen de, oye, pero por qué tú tienes que hablar de misa, o no todo el mundo son monedas de oro para caer bien, y al final si lo que iban murmurando de ti es mentira, pues no hagas caso, eso es envidia. Y si es verdad, entonces corrígete, pero tampoco tienes que estar dando explicación a nadie, tú eres tú. Y el video, ¿de quién estuvo acá algo? Porque vemos este estilo urbano, The Breakdown, y todo eso por el estilo. Yo tengo a mi productor oficial en los videos, que es Manuel Paulino, conocido como Money Media Films, él trabajó conmigo el video, se rodó en San Francisco, se hizo todo el rodaje, y estuvieron en el equipo de baile de The Exterminator, conmigo ahí, que son también parte de mi equipo, y así se trabajó el video. Joel, ¿dónde las personas pueden conseguirte, en las redes sociales, plataformas digitales, que puedan descargar tu música? Claro que sí, mi música está en iTunes, Spotify, YouTube, toda la plataforma que usted quiera, señores. Como Joel Escoto, así usted me encuentra, en las plataformas musicales, y en mis redes sociales, Joel Escoto Music. Así es, señores, gracias a Joel Escoto. Joel, ¿qué viene? Antes de finalizar, ¿qué es lo que viene? ¿Cuál es la temática que piensa implementar? ¿Qué es lo que nos trae? Sí, viene un remix de lo que dicen, prontamente, con un urbano muy querido nuestro, viene un tema en merengue también, con una de nuestras glorias del merengue, que también viene por ahí, estamos ya cocinando, pero ya está listo mi más reciente tema, se llama Sin Tabú, y ya sale pronto, así que todo el pueblo dominicano, atento, porque vengo con muchas cosas buenas. Muchas gracias, Joel, señores, de verdad, apoyar este gran talento, aquí tengo la producción, expresiones de Joel, excelente, un tema sin desperdicio, un tema que usted podrá disfrutar, de principio a final, y muchas gracias, por mantenerse en sintonía, seguimos, hasta otra edición, de gente muy especial, bye bye. Joel Escoto, lo que dice, DJ Stanley, yo sé, no siempre se cae bien, nadie es una moneda de oro, y sé que aunque hagas mil cosas bien, siempre un error recordarán más, por eso yo miro pa'lante, dejo que hablen, si Dios va conmigo, no temo, y si lo que dicen es mentira, no le hagas caso, eso es envidia, si lo que murmuran es invento, déjalo que hablen puro cuento, la envidia no mata, pero mortifica, y quien está peor, siempre quien más critica, y si nada debo, nada temo, y es que a todos, no sigue algún fariseo, si de Cristo hablaban, y no se ofendió, déjalo que hablen, e ignora, y date de ti, lo mejor, y al final, tus frutos siempre hablarán, por eso yo, miro pa'lante, dejo que hablen, si Dios va conmigo, no temo, y si lo que dicen es mentira, no le hagas caso, eso es envidia, si lo que murmuran es invento, déjalo que hablen puro cuento, y si lo que dicen es mentira, no le hagas caso, eso es envidia, si lo que murmuran es invento, déjalo que hablen puro cuento, y si lo que dicen es mentira, entonces ríete, y si lo que dicen es mentira, no le hagas caso, eso es envidia, si lo que murmuran es invento, déjalo que hablen puro cuento, y si lo que dicen es mentira, no le hagas caso, eso es envidia, si lo que murmuran es invento, déjalo que hablen puro cuento, déjalo que hablen puro cuento, la página de espectáculo y entretenimiento más actualizada, ¡Viva expresión de dominicalidad! GenteRD.com ¡Viva expresión de dominicalidad! 7 7 10